Yo particularmente cuando opero en gráfico de un minuto, lo que trato de ver es el contexto. Nosotros vamos a ver en un contexto mayor, es decir, en un gráfico de 15 minutos, cuál es la tendencia principal que tiene el gráfico. Puede ser 15 minutos, 5 minutos, 1 hora, ya un gráfico diario para operar en un gráfico de un minuto, ya pierde un poco de relevancia, pero un gráfico de 15 minutos o de 5 minutos está muy bien para poder ver cuando tenemos una tendencia clara para aprovecharla. Yo particularmente, como dije recién, utilizo el gráfico de 15 minutos para ver el contexto de operaciones que hago en gráficos de un minuto, por ejemplo con Bultix, que es una de las estrategias que me utilizo para operar tanto en el mercado futuro como en el mercado Forex. Esto es muy importante de que lo vayan practicando. A lo primero, no van a entender muy bien el contexto, van a hacer operaciones en contratendencia, pero es muy importante que entiendas que el trading es una profesión de largo plazo, es una maratón, no es un screen. No tenés que enloquecerte en tratar de entender a veces el contexto, porque a veces me decís, che Adrián, no, pero a ver, ¿cómo se lee esto acá? Que tenemos un impulso acá, otro acá. Bueno, esto lo leemos como un solo impulso, por más que tengamos una pequeña tendencia, ¿sí? Forma parte del impulso principal, lo mismo que acá, también se lo puede tomar así. Impulso alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Es cuestión de ir practicando y algo que tienen muchas veces cuando comiencen es miedo de ver una tendencia que no es. Equivóquense, es la única forma de seguir aprendiendo, ¿sí?